Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Muy buenos días, hoy estamos a mitad de la semana Como siempre estoy ahora disfrutando de la pasión de la cocina Y como siempre estoy ahora disfrutando con ustedes Lo que me gusta hacer es cocinar con platos y con ingredientes espectaculares Ustedes este programa lo ven hoy y esta noche a las 12 Canal 1 de Wynn, 38 de Artis y 60 de Claro Si están hasta el sonido rojo y en la web www.sitve.com.de Para todo el planeta Si usted tiene un celular, usted pone así el celular Wynn te veo, alo, y lo ve Ya está en el de Tita o donde usted quiera Visita a alguien y le enseñe al programa Mira a Juancho ahí Bien, hoy tengo un plato fantástico, ingredientes en su pantalla Tengo una ensalada, una ensalada que tiene un mezclun Con aguacate y semillas variadas Tengo como ingredientes mezclun Aguacate, cebolla roja, queso fe tapetina Tengo nueces vistas, aceite extra virgen y sal y pimienta negra al gusto Para hoy tengo un vino rosado como maridaje Hola que tal, hoy vamos a catar a Artero Rosado de Tempranillo 2014 Es un vino joven, elaborado por bodegas Muñoz en Noblejas, en la provincia de Toledo Y amparado en la denominación de origen La Mancha A la vista presenta un... Bueno, es un rosa asalbonado Con algún recuerdo de fresa, algún reflejo rubí De capa media-baja Con el ribete levemente anaranjado Muy limpio, muy bonito y muy brillante Aromas de intensidad media Con recuerdos claros a los frutillos rojos Ciruela, incluso algo de Bajomonte Pasabocas el oso Equilibrado, fresco Con un poco gusto medio-largo Claros recuerdos de la variedad Pienso que es un rosado Con un corte clásico Y que invita a servirlo sobre los 8ºC En una copa incluso algo más pequeña que esta A posteriori por Narcianti Y que tendrá un buen maridaje o armonía Con quesos tiernos Cualquier tipo de marisco Tanto cocido como la plancha o asado Y arroces sencillos, no muy especiados Como el arroz abandado En cualquier caso Disfrútese como todo lo bueno de esta vida Que es de buen humor, en buena compañía Y en este caso bien servido Exigiendo siempre un buen servicio Salud y mucha mancha Entonces mire esto es fácil de hacer Aquí tengo yo un bowl Muy bonito por cierto Vamos a ponerlo este para acá Primero Vamos a ponerlo aquí este Para mezclar en este que esta acá Vamos a mezclar en este Y después lo voy a usar Aquí tengo diferentes tipos de hojas Ven aquí En el supermercado la vende a ese mercado Usted la coge Y lo hace abundantemente El tomatico de cherry Se enconden por abajo El tomatico de cherry El tomatico de cherry Ven acá muchacho Toma ahí Otro chismal Otro chismal Entonces Vamos a ponerlo por acá Vamos a cortar el tomatico Vete a la mitad Para que ustedes lo disfruten Wow Mire muy importante Autoker Autoker en su auto En manos expertas Tengo un club para gente como tú Una ubicación Naco Con el 566-0743 Su auto En manos expertas Su hijo Que le encanta ir a fiestas Pero el tiene que llevar un regalo O una boda Que usted vaya también Piense en Májefesa De venta en supermercados Y tiendas especializadas Aquí tengo esta mía Aquí Tengo un aguacatico Sabe que el aguacate es para la lotería Ustedes le quitan la piel Ah, se va a enterar así Se ve con el desea de mi amiga Vamos a cortarlo aquí Permiso, petina Ustedes le ponen la cantidad de aguacate Que usted necesite ponerle Permiso adentro ¿Qué hacemos ahora? Me limpio las manos Porque no me gustan Las manos pegajosas Me molestan bastante Se cogemos acá Se cogemos aquí Permiso señor Y se fue para allá Aquí tengo entonces Cebolla picadita Ahí En pluma Se fue para allá Y mezclamos Mezclamos bien Para que la ensalada quede Bastante mezclada Yo tengo la mano limpia Es importante que ustedes sepan Cuando vayan a trabajar Ensaladas así Tienen que higienizarse bien las manos Para que no haya contaminación Bien Vamos ahora Otra vez la mano me la limpio Eso es Ahí Vamos entonces A la primera pausa Gracias a quien A queso Michel El único Que dice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Nunca pares de aprender Con Mejilla Arcalá Y a ganar Es fácil participar Por cada compra de 500 pesos De cualquiera de nuestras marcas Milex, Hipermalt, Del Monte, Cachitas, Carabilla, Michel, Arlac, Chuchufrut, Lurpac y Castelo Solo debes registrarte en la página mejillaarcalá.com E ingresar tus datos personales Y el número NIF que se encuentra en tu factura de compra Y a ganar fabulosos premios Mejilla Arcalá 66 años sirviendo a la familia dominicana Tu familia, nuestra gran familia 50 años dan para mucho Dan para recibir todo el cariño Que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños Para luego devolverlo en forma de legado Y para que ese legado Nunca se pierda Y conservar la esencia del sabor dominicano Hoy seguimos más que nunca Al servicio de tu gusto Baldón 50 aniversario Un legado que da gusto Somos la tierra que nace Con el verde de esperanza La semilla que en los campos Fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo Entre gente que la amaba Hoy le suenan las campanas Ha llegado Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y toda la familia en Dubán Todos tenemos gustos que nos hacen únicos Algunos quieren ser influencers Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake Con Melex instantáneos Y otros ya lo saben ¡Tarán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le he hecho 4 cucharadas de Melex en polvo Y otros bueno Aún no saben lo que es eso Pero al final Todos tenemos algo en común Sabemos apreciarlo mejor Melex El sabor nos hace únicos Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bien de vuelta con ustedes A esto le vamos ahora a hacer Lo que vamos a mezclar Lo que hace falta Pero antes Vamos a dar un recorrido Por lo que es La 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 cocina Nueva De la Universidad Unapec Para que usted se inscriba pronto En los cursos Que vamos a hacer por aquí Así que Mírenla ahí Venimos en breve Aquí tenemos este lado Lo que es La parte De la Cocina Lavado de hojillas Aquí tenemos todo que está automatizado para trabajar con vapor Para limpiar todos los equipos Los cubiertos Todos los platos Hechos al vapor Para que todo funcione Con toda la inocuidad posible Y sin alimentación En el manejo del producto Como vamos a decir Manipulación Así que Aquí tenemos Los cuartos fritos Tenemos un recongelador Que es muy importante Para atemperar La comida Siempre es importante Atemperarlo Antes de comenzar Tenemos acá Conservador Y también Congelador También Haciendo vajillas Y para pescados Y mariscos Siempre Para no haber Contaminación cruzada Muy importante Esa parte Que no haya Contaminación cruzada En este tipo De alimentos Así que conmigo Vamos a seguir acá Que se llama La despensa Productos secos Productos De Sin mercado Para preparar Aquí Todas las partes De Aladrilla De 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 Importante La obra O Vanessa Todos Los estudiantes Que están Recondiendo Lo que uso Aquí Tienen que Estener Todos Antes De 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 Vamos a entrar a la cocina modular primero, pero vamos a hacer un recorrido rápido hacia afuera para que ustedes vean como que comienza el estudiante aquí, sigan conmigo Vamos a pegar por acá, entonces, aquí, en esta parte, los estudiantes entran por acá aquí tienen todos sus lockers, tienen su vestidor, para bañarse, aquí todo, su vestidor, todo y antes de entrar al laboratorio, aquí tenemos todo que se admira, automática, que no hay que tener la mano el calzante, manita, papel, agua, y entonces vamos a entrar ahora a lo que es la parte del módulo y ven, están dando clases en este momento, clases de papelería y cosas así, pero bien lo tienen así trabajo, fíjense en una cosa importante, vean no hay contacto con la mano por lado, cada estudiante tiene todos sus equipos aquí debajo sus sartenes, sus ollas, todos sus escritos, sus cuchillos los tienen ahí todos los demás y también muy importante, el piso, este piso que está acá, es un piso que es exposit para trabajarse aquí en la universidad, que tenga la oportunidad de todo, miren, es el techo es un techo aspirante, todo está automatizado, si hay cualquier fuego, cualquier cosa, automáticamente cae directamente en la hornilla, todo está ahí, es como si fuera una campana, pero generalizada la única en el caribe que está vigente, entonces por acá, cada estudiante, como va a ser como va a ser, oye, está bueno, fíjense, siempre lo hemos hecho, el distanciamiento entre los estudiantes, aquí caben dos por cada módulo, son 24 en total, y entonces los estudiantes pueden trabajar completamente cómodos, y no tienen que ir directamente a donde el profesor le puedo hacer lo mismo, sino que hay las pantallas, las pantallas que ven ahí de frente, pantallas para que puedan ir bien, visualizando todo lo que el profesor le está haciendo en este momento, y pueden hacer la pregunta, y no tienen que ir directamente a donde ellos, así lo vamos a ir por acá, vamos a encontrarlo con nuestro chef ejecutivo, Luis Danuez, y por momento la directora de la Volontorio, y miren, nos da un poquito de eso, ¿a qué vamos a hacer? Luis, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos preparando hoy unos cuantos panes, entre ellos, ya tenemos pañe a cualquier lugar, y ya hicimos un satisfeo bien, aquí no se pasó antes, ¿verdad? No, claro, tenemos también ya preparado, que están desbordando ahora un pan kingo, bien, como puede ver, bien, si tiene queso, ¿no? Claro, si tiene jamón y queso, bien, bien hermoso, ya tenemos adelantado que vamos a cortar también pizzas, y aquí vamos a preparar un pan de parmesano con regalo. Vamos entonces a la última pausa, gracias a quien a quesos Michelle es el único que dice que su etiqueta 100% de leche, Michelle es nuestro mejor queso. ¡Nunca pares de aprender con Mejía Arcalá y a ganar! Es fácil participar. Por cada compra de 500 pesos de cualquiera de nuestras marcas, Mielex, Hipermalt, Del Monte, Cachitas, Caridilla, Michel, Arlac, Chuchufrut, Lurpac y Castelo. Solo debes registrarte en la página mejiarcalá.com e ingresar tus datos personales y el número NIF que se encuentra en tu factura de compra. ¡Y a ganar fabulosos premios! Mejía Arcalá, 66 años sirviendo a la familia dominicana. Tu familia, nuestra gran familia. 50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño. Que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños. Para luego devolverlo en forma de legado. Y para que ese legado nunca se pierda. Y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca. Al servicio de tu gusto. Baldón. 50 aniversario. Un legado que da gusto. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas. Ha llegado Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen. Gente segura y confiable. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arrancas en mi café. Sobre todo, con un chín de leche en polvo. Y otros. Él es un poco cuadrado. Son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. Tres cucharaditas con vainilla. Un poquito de canela para re. Y otros. Seis cucharadas. Un par de fruticas. Y una muña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciarlo mejor. Dilex. El sabor nos hace único. Viste de Gala tu cabello. Línea capilar elaborada con los más altos estándares de calidad. Para fortalecer su cabello, aportando cuerpo, volumen y suavidad. A la vez que lo repara y regenera. Síguenos en Facebook e Instagram en Gala Cosmeticos SRL y www.galacosmetic.com Teléfono 809-596-8224 Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Bien, recta final. Vamos entonces a poner la ensalada donde va. Y a ponerle todo su muñequito que lleva. Y le ponemos aquí en este bol bonito. Así. No la, no la peñuque como sea. Si usted la deja tranquila, así como cae. Usted la pone. Así, bonita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquitico de sal. No mucha, porque acuérdense que el queso petina es salado. Cuando tiene bastante sal. Lo vamos a abrir por acá. Lo que me gusta de esto es que tiene una... Una salmuela. Este lo levanta así. Tiene... Esto escurrido. Lo tengo que... Chulísimo. Si se escurre, voy a enseñar que otra vez las manos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pimienta. 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 Aceite de oliva viejo extra virgen. Miren como nuevecito. Como se trajo ahí. Sea generoso, ¿eh? Pimienta. Que en la cocina no se puede hacer tacaño. No se puede hacer tacaño. Y ahora, le vamos a agregar a mi querido amigo la petina. También generosamente. Ahí está. Y la ensalada, vamos a voltearla porque usted la vaya de frente con la cámara ahí. Ahí. Vemos ahí. ¿Ve la que se ve bonita? Ahí. Ven, señores. Nos vemos. Cuídense mucho. Es importante que esto se repita esta noche a las 11 en los mismos canales. que usted ve en su pantalla. Ay, espérese. Me faltaba la nuez. Yo sabía que me faltaba algo. Ay, Dios mío, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso es. Ahí está. Chaito, pues. Nos vemos. Chaito, pues. Chaito, pues. Chaito. 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 Grupo Mejía Arcalá En Pasión Gourmet Presentó Baldón 50 aniversario Un legado que da gusto Presentó Atención Atención Atención